Buenos días, muy buenas noches, ya estamos cansados, rapidísimo. Con el permiso de la mesa directiva y mis compañeras y compañeros, me quiero dirigir a todas las niñas y a todos los niños de este hermoso Estado, porque el día de hoy, el día de hoy es 5 de junio, y como Partido Verde Ecologista no podemos pasar por alto, que celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Y quiero decirle a todas las niñas y niños que los legisladores de la decimoséptima estamos muy comprometidos, independientemente del color, aquí estamos trabajando todas y todos muy arduamente para cambiar esta inercia que está llevando el cuidado del medio ambiente y poder así darles el presente y el futuro que todas y todos ustedes se merecen. Incluso hoy, nuestra gobernadora firmó un importantísimo documento en el municipio de Bacalar, en donde Quintana Roo se está adhiriendo a programas encabezados por la ONU, en donde se crearán estrategias para la reducción, reutilización y reciclaje de los plásticos. Por su parte, nosotros, la bancada del Partido Verde Ecologista de México, estamos trabajando y lo seguiremos haciendo en la creación de una agenda legislativa, que de hecho, estamos acudiendo cada semana a la Ciudad de México para tomar cursos, para aprender las diferentes estrategias que se están haciendo en otros estados y fuera del país, para presentar todavía una mejor agenda legislativa en favor del medio ambiente. Créanme que estamos trabajando muy duro, todas y todos los legisladores, en especial en el tema del medio ambiente, la bancada del Partido Verde. Y en estas diferentes reuniones, en estos diferentes cursos, en estas diferentes ponencias que estamos acudiendo a la Ciudad de México, que se llama Repensando el Futuro en Verde, estamos también escuchando muchas propuestas que seguro cada uno de ustedes, legisladores, estarán incluyendo para este próximo ciclo, en cual regresaremos en el mes de septiembre. Y bueno, estaba escuchando el día de hoy en Bacalar que el día de hoy, 5 de junio, en todo el mundo estamos hablando del medio ambiente y sugería la representante de la ONU que no debería ser solamente el 5 de junio hablar del medio ambiente, sino todos los días. Sin embargo, creo que sigamos en temas de medio ambiente hablando todos los 5 de junio, pero los otros 364 días, en vez de hablar, vamos a actuar. Muchísimas gracias, excelente noche.